Damas y caballeros, bienvenidos a Guardian Tales Y si, 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 sé que dejé es liatus, pero no se preocupen Aún seguiré subiendo contenido de Guardian Tales de manera épica Y hoy vamos a abrir reliquias, digo, VOCAL Hoy abriremos lo que es Héroes Vamos a invocar a Dr. Peste, que es uno de los personajes que salieron Y hoy quiero aprovecharlo Nos dieron 5 gratis tiradas, 5 tiradas de 10 Así que estoy emocionado Si lo consigo en estas 5 tiradas, pues, me conviene de putimadre Así que vamos allá Primera tirada Espero que salga bien Así que hoy voy a usar un bolígrafo para darle el especial Ahí está Y ahora sí Nos salió uno Ok, nos salió uno Si es a la primera, mereces tú un like Esto se merece un like, a ver Dr. Peste, que sea Dr. Peste Si es Si es Si es Si Si Jejeje 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 Nos tocó a la primera Lo único mejor Que God Jejeje Oh, por Dios Nos tocó El primer héroe a la primera Así es Perfecto Perfecto Y está hermoso Dr. Peste De hecho, me gusta su estilo Me gusta su diseño del Del banner de héroe Que God Oigan No sé cómo lo logramos Pero lo conseguimos a la primera Vale Está todo bien Pero Ya tenemos a Conde Claudio Ya tenemos a Kamael Que fueron mis primeros héroes Bueno, Kamael fue el primer héroe que conseguí Y ahora falta invocar a lo que es A Paimon No, no a la Paimon ese de la de Genshin y Paz Si no, Paimon La destructora de Oh, la destructora nada más Yo iba a decir destructora del evento Pero ya eso es otra cosa Y hay que conseguir su petrecho De este tipo Así que vamos a abrir uno A ver si nos sale algo bien Ok Vamos a abrir esto de petrechos A ver si nos sale bien Ta, 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 ta Ahora sí, a darle ¿Qué nos salió? No, no salió nada Ok No salió nada Deslamentable Así que lo vamos a guardarlo Porque vamos a invocar a Paimon ¿Por qué? Porque ya creo que tengo casi todas las compañeras del reino demoniaco Y vamos a conseguirla No lo uso de estos personajes Porque sigo con el modo historia Pero lo uso para otros modos Así que es entendible Bueno Hora de abrir este paquetón A ver Ta, y ahora sí, a darle Ok Vaya No sé No creo que iba a salir bien No No era de esperar Pero cristales de héroe Está bien Está decente Bueno Estamos aquí ahora Pero vamos a hacer El truco del pirulín Así es Vamos a hacer el truco del pirulín Vamos a dibujar Unas pequeñitas Ay, ay, ay Vamos a dibujar unas bolitas ¿Por qué? Porque es lo más interesante Es lo más interesante Mierda Le daba hice unas bolitas Ay, no, no funcionó A ver Vamos a hacer Vamos a ver ¿Qué nos salió? Y a ver Si salió Paimon Al momento Ya le hicimos ¿Qué nos salió? 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 Lan La escriba Ok No la conozco Pero Nos salió Un héroe bueno No sé Dejenlo en los comentarios Pero Está God Está God La verdad está muy bonita De hecho Lan Está muy bonita Está muy buena Como su rule Me corro Bueno Nos queda Una última tirada Así que Vamos para allá Espero que nos salga Paimon Vale, vale, vale Paimon Espero que nos salga Vamos a hacer el truco Del pirulín de nuevo ¿Qué pedo? A ver, a ver Pirulín Haz que salga el pirulín Así Así Y el pirulín Ya está hecho Y no funcionó La puta Bueno Esta va a ser La última tirada Porque Uno Lo quiero guardar Para la colaboración De Del No sé cómo se llama Del Isekai Pero lo quiero guardarlo Porque No he visto ese anime Pero lo voy a ver muy pronto Y quiero tenerlo Es una de las primeras Colaboraciones que voy a ver En Guardian Tales Así que Voy a abrir esta Esta es la última oportunidad Así que Le voy a hacer Mi firma Casi personal Y ahora sí Ok Nos salió algo Que sea Ella No mames Que me salga No mames Que sea ella Que sea ella Que sea ella Wow Paimon la destructora En uno Por primera vez Completó Una colección Wow Wow Que hermoso Que hermoso Que hermoso Weón No No Ya aquí lo logramos Logramos lo imposible Logramos lo imposible O sea Me tardó Pero conseguimos Todo Lo que está En esta colección Y casi gratis Solo fue por una tirada Lo hubiera conseguido Las cinco a la vez Pero me gasté Para la arma Así que no se preocupe Bueno Ya estamos aquí En lo que es La tienda de millas ¿Por qué? Fácil Vamos a sacar El arma Del doctor peste ¿Por qué? Porque pues Estaría padre Tener el arma Del héroe O sea La obra maligna No sé dónde está Tiene que aparecer aquí Era un báculo Sé que es un báculo Así que Vamos a ver Acá está Contricción Me sale 300 Lo puedo conseguirlo Ahí O Conseguirlo En la tienda De pretechos De tienda Del evento Que vale 4000 Y obviamente Es muy caro Así que no vale Tanto la pena Prefiero gastarlo En las millas ¿Por qué? Porque está interesante Porque hay uno Que es Z de petrecho Exclusivo Así que Tengo una idea Voy a gastarlo En este Exclusivo Épico Y a ver Que nos sale Máquina de nieve Bueno Yo pensé que iba a ser algo bueno Pero no hay problema Lo guardamos Y vamos a usar Contricción ¿Dónde está? Acá está Y Conseguimos Contricción Ok Ya estoy en mi sección de héroes Donde están mis waifus Y vaya que son Con mejores tramas Excepto el viral No sé qué No sé qué hace ahí Es bait Acá está Doctor Peste Por fin Y Acá tiene que estar su báculo Acá está Contricción Me gustaría Que tuviera otra vez Voz Doctor Peste Obviamente Pues lo van a doblar Muy pronto Pero eso ya es Otra cosa aparte Está hermoso Cabrón Está hermoso Quiero que me pegue Me embarace Y me abandone Y bueno Yo creo que aquí Lo vayamos a dejar Porque lo logramos Logramos Conseguir Muchos héroes Sin ser Estafados Tres Y vaya Que estuvo Muy bien Y bueno Yo creo que aquí Lo vayamos a dejar Fue una buena aventura Conseguir A Doctor Peste Y esperaremos El siguiente banner Y voy a tratar De farmear monedas Y gemas Ya saben Para estar Al tanto Y con la colaboración Que va a ser una estafa Va a estar difícil Así que Yo soy Alariki Y nos vemos En lo que es En un video De las aventuras De Panoli Chao chicos Más Aún Resuena En mi mente Fue mi respuesta A la ideal Mi mente Gira sin parar He estado Muy Cansada Viviendo Sin Poner Cuidado